Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bueno, estamos en Minecraft Hardcore en el último episodio, 100% este es el último episodio y espero... vale, enderpearl, enderpearl, enderpearl no quiero... estoy muy tenso, estoy muy tenso estamos en la batalla contra el dragón, si morimos hemos muerto, vale estamos a tope de pociones vale, hemos cogido todo lo necesario durante un momento he pensado que no llevaba enderchest ojo, nos pega water drop, perfecto estoy muy tenso, llevamos Fiddle Falling 4 por lo que una caída la podemos aguantar perfectamente pero repito, estoy demasiado tenso por cierto, decidme abajo en los comentarios si queréis que continúe esta serie, vale no en plan de matar al dragón pero si en plan, eh tío, continúa esta serie haciendo proyectos y tal yo lo hago con mucho gusto vale dios vaya golpe, suerte que llamamos Fiddle Falling 4 recordemos que tenemos las pociones increíble flecha, muy buena, muy buena, 100% recordemos que tenemos las pociones de caída lenta, vale que la verdad es que ahora voy con la TNT por si le puedo dar algún uso que lo conseguí una pirámide no sé si le puedo dar algún uso la verdad vale, uno menos vale, batalla contra el dragón mi segunda batalla contra el dragón en, en, bueno y la verdad es que la primera la hice hace, hace meses es decir que voy desentrenadísimo tendría que haber entrenado no, porque así, tiene más gracia y así me veis más tenso así que nada, vamos a comer esta basura que bueno vale eh, tengo la garganta muy seca porque he hecho una maratón de, del juego así que voy súper caliente ahora mismo voy súper activo es decir que no tengo excusa, vale para perder esto vale o si, si que tengo excusa que solo he batallado contra el dragón dos o tres, cuatro bueno el Five Dragons Challenge lo hice hace un mes, dos es decir que bueno ojo eh nos tiramos para allá ah no es que ha tirado la bola esa no sé si lo habréis visto ha tirado la bola esa y eso como no es de estamos muertos pues eso he hecho una maratón de grabar la serie entera a partir del episodio nueve y he empezado a grabar aquí a full y no por favor, no por favor vale, vale, vale por favor ponemos el agua vale la cogemos porque nos la puede quitar no sé si lo sabíais déjame subir por favor ender dragon asqueroso ender dragon asqueroso vale ojo vale estoy muy tenso eh, perdonad que no comente pero es que no sé muy bien lo que hacer estaba pensando que podía usar la poción de caída lenta para bajar lentamente no, por eso se llama la poción de caída lenta pero no la tengo la hotbar me estoy poniendo nervioso porque los quiero petar todos sé que tengo el agua debajo y sé que si ahora mismo el ender dragon me empuja estoy muerto así que me estoy poniendo nervioso porque sé que no estoy haciendo lo correcto pero es que he petado todos los ender crystals gracias a jugármela de esta forma ahora sí que sí me la tomo estoy muy tenso el ender dragon viene por nosotros vale no simplemente ha lanzado una bola no se regenera sí que se regenera quedan más ender crystals me he tomado la poción por si acaso porque me está poniendo demasiado tenso buah, no dejo de fallar si habéis visto en mi vídeo de cómo obtener bedrock en survival hice un combate muy recientemente y veis que ahí sí que me reviento el dragon fácilmente ¿sabes? vale, a ver por favor 12 chunks esto no sé si sirve para algo pero bueno yo lo he activado igual particle render 46 creo que eso simplemente carga las partículas y te da lag supongo pero bueno no sé me va bastante bien me va bien o sea ahora cargo todo el end y ahora lo veo todo vale puedo estar tranquilo porque si ahora el dragon me pega tal que así ahí estamos nos movemos nos movemos y ponemos por aquí bloques no sabía que te caía tan lento pensaba que iba más o sea tan rápido no sabía que la caída era tan rápida pensaba que era más lenta la verdad pero bueno no te quita vida por mucho que bajes súper rápido no te quita vida eso es lo bueno así que guay guay vale ¿dónde están los ender crystals? ahí estamos skywars skywars madre mía estamos rusheando esto esto como si fuera una partida de pvp esto mira esto son islas tío esto es skywars 100% gente igualito no me pegues no me pegues desgracío hijo de puta vale perdón 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 lo siento siendo el insundo hacia la dragona siempre le llamo al dragón vamos a pelear contra el dragón es una dragona según los creadores de minecraft pero yo sé que le voy a seguir llamando dragón porque soy un machista opresor no no es broma pero porque ya tengo el vicio tío pero bueno voy a intentar llamarle la dragona vale gente porque si es una dragona perdonad que haga estos ruidos pero es que tengo la garganta rotísima de estar aquí como 3 horas y media grabando justo acabo de hacer un vídeo grabando 47 minutos y me he reventado así que bueno subimos aquí a tope esto esto requiere de TNT bro esto TNT bro o no vale cogemos el agua porfa aunque con slow food hijo de puta tío me ha quitado el agua me ha quitado el centro del agua pues nada adiós al agua ahora si que me estoy poniendo muy nervioso me acabo de quedar sin agua gente esto ya no es como mi survival que me quito el agua y tenía un cofre de Len con más agua esto esto no me ha hecho ni pizca de gracia enderman give me your enderpearls please ender dragon la ender la dragona ya no se puede regenerar ah si ya tengo enderpearls vale me acabo de disparar estoy muy tenso perdonad si en algún momento me ha callado no estoy tomando la cuenta vale gracias porque digo no estoy teniendo en cuenta en que momentos me ponga comentarios en cuales no lo siento soy mal youtuber lo se pero estoy osea estoy más pendiente de hacer el challenge este que osea de conseguir este reto de minecraft hardcore que de otra cosa pero si no hay nada pensaba que había uno pues nada estás muerto chaval pues nada esto ya está ganado no es broma pero no hay endermans prácticamente y no es que esté en pacifico porque si no estoy en hard 100% lo juro vale vamos con fuerza claro no le podemos hacer críticos cómodamente buah fuerza 2 le quitamos vida vamos con el sarnes 4 madre mía madre mía la vida que le quitamos oh my god oh my god ender chest vale fuerza 2 hay un enderman que me está siguiendo vale estaba siguiendo al dragón bueno no sé si estaba siguiendo a alguien simplemente me estaba mirando no 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 madre mía comemos comemos cuando pueda buah deja de dispararme estas mierdas 4 corazones de vida y aquí aquí no es como mi survival que tengo la granja de esmeraldas y tengo tótem de la inmortalidad y si muero no pasa nada porque me puedo poner otro 1 y medio 2 2 corazones de vida no puedo morir no puedo morir sería una sería una no voy a decir palabrotas pero sería una de esto muy grande este giro que me has hecho aquí tan tonto te lo guardas vale crack tengo 9 manzas de oro la verdad es que me las podría tomar en plan de relax vale a ver crack no no vengas a por mi tío claro es que ahora ahora en el inventario no llevo ni cubo de agua porque no lo tengo ni poción de caída lenta lanzada de oro prefiero recibir un golpe y tomarme la lanzada de oro a ver caída lenta porque esto esto no puede ser tío esto no puede ser que me tire un momento y están muertos o sea esto no no porque encima el dragón el principal ataque es tirar tenemos la dragona la dragona perdón tenemos el dragón a media vida la dragona que pesado soy tenemos la dragona a media vida llevamos la fuerza 2 que la no estamos usando para nada venga bro bro peta peta petale 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 vale le hemos quitado vida hombre no está mal se lo ponemos para la siguiente ¿no? why not o no sé si lo voy a usar esto para la siguiente bro un regalito un regalito ¿te imaginas que justo pasa y los destruye? no me molaría regalito bro regalito 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 vos que eres un poco TNT vos tenés TNT para dar para dar y regalar y además como no peta la madre mía madre mía le hemos quitado vida le hemos quitado vida eso lo ha hecho daño mátalo mátalo por favor mátalo mátalo siempre hace lo mismo tío que asco que asco supongo que estará programado para que cuando le quede vida se vaya y ahora pues cuando muere va hacia centro y te pega en plan está muerto y te pega oh madre mía no estoy temblando pero soy cerca madre mía vamos a coger la experiencia esto va a ser súper satisfactorio chicos esto es súper satisfactorio oh dios oh dios oh yeah oh el sonido de la experiencia el dragón subiendo niveles ahí mmm si bueno pues estoy súper feliz o sea no es que estoy tan nervioso que no puedo decir nada nos hemos tomado solo una manzada de oro que ya os digo si me las hubiera tomado todas hubiera tenido el mismo mérito o sea que no me importa entonces no hemos usado función de regeneración ahora que lo pienso pero bueno eh no sé haré una publicación para preguntaros si queréis que continúe esta serie si queréis que la continúe la voy a continuar 100% y no sé la verdad es que aún nos quedan los shulkers nos queda matar al wither nos queda matar eh los ender eh ¿cómo se llaman? end los peces estos de los monumentos tío pero nada estoy muy tenso chicos os lo digo en serio tengo el el corazón latiéndome a mi el tío bueno el enderman ese que me está siguiendo me da igual porque es que ya voy con la que voy a lenta venga pringaos chao no me tiréis porque si no si que me la vais a liar a ver pesado buah uno muerto uno muerto bueno eh es que no tengo palabras gente estoy ahora moviéndome por moverme por moverme perdón que no sé hablar construimos aquí de relax con calma vale perdón ahí estamos uh interesante spawn en una en una isla pues no sé gente espero que os haya gustado muchísimo esta serie yo me lo he pasado super bien grabándola y editándola también porque no tenía que editar prácticamente nada entonces espero que os haya gustado este vídeo vale ya os digo si veo que tiene apoyo si tiene que si veo que la serie tiene mucho apoyo creo que es la serie con más episodios que tiene mi canal actualmente si veo que tiene apoyo la voy a seguir entonces espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta compartidlo comentad comentad sobre todo que apoya mucho y nos vemos en la próxima serie chao